Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bueno, hoy voy a hacer un vídeo diferente, yo no sé qué de vídeos y cosas diferentes hago últimamente, ¿no? Para no aburrirme, sobre todo a mí misma Hoy voy a hacer un vídeo sobre cómo disfrazarse para Halloween ¿No? O sea, no cómo disfrazarse, sino os voy a dar una idea para que añadáis a ese traje de Halloween Yo sabéis, no sé si os lo he dicho ya, porque os digo muchas cosas y tengo muy mala memoria Que odio disfrazarme, o sea, no me veréis, o sea, nunca creo que me vais a ver disfrazada A no ser que vaya mona y que no voy casi ni disfrazada Muchos nocheviejas en Pamplona he ido disfrazada de embarazada, porque justo de nochevieja nos disfrazamos Y yo como estaba embarazada, pues iba de embarazada, o sea, ese es todo tipo de disfraces que me pongo yo Pero bueno, hoy me he animado porque he tenido peticiones, Belén, haz algo para disfrazarse Pues o bien para Halloween, o bien cuando sea carnaval os voy a enseñar a disfrazaros de gato ¿Qué os parece? ¿Os apetece convertiros unas gatitas? Bueno, pues me ha ocurrido el clásico tutorial, bueno, no sé si es tan clásico o no Pero bueno, de crear unas orejitas de gato para un disfraz muy fácil Y sobre todo lo importante, con materiales que tengáis en casa Para que sea un traje de última hora, ¿no? A mí se me da todo como a última hora, siempre me surgen cosas, ¿no? Y me encanta improvisar Entonces, este es un disfraz improvisado Me voy a convertir una gata, os voy a enseñar varias formas de haceros esas diademas Vamos a comenzar Win, win, win Para la primera diadema vamos a necesitar una cartulina, una tela, esto es opcional Pegamento para tejido opcional, pintura y una diadema Lo primero que hacemos con ayuda de un pincel, en este caso yo tenía estos de Sephora Porque mis hijos han tirado los pinceles de pintar al patio de la casa Entonces, bueno, pues directamente con este pincel me estoy apañando aquí para pintar lo que es la diadema La estoy pintando de negro porque voy a ser una gata de noche Y entonces las gatas de noche van totalmente de negro y el look va a ser totalmente de negro Lo siguiente que hacéis es coger una cartulina, la partís por la mitad Puede ser en realidad una cartulina de cualquier color Porque luego la vamos a forrar con tela O en mi caso le voy a añadir un trocito de tela, ¿no? Lo siguiente que vais a hacer es dibujar unas orejas de gato Vais a dejar una pequeña base, no sé si veis una pequeña base que es lo que vamos a meter Y a continuación hacemos así unas orejitas como de gato Ahora lo voy a enseñar de cerca Y hacemos así Entonces con esta base lo siguiente que vamos a hacer es simplemente cortar esta oreja La vamos a cortar por dos porque vamos a hacer dos orejas Con lo cual cogemos este dibujo que yo no sé si lo podéis ver Pero como está todo negro probablemente no lo podáis distinguir bien Pero voy a doblar de nuevo la cartulina por dos Entonces doblamos la cartulina por dos Y así vamos a cortar dos orejas que sean exactamente iguales En estas orejas tenemos varias posibilidades Imaginaos que esta es nuestra diadema Que está secando ahora mismo, ¿no? La podríamos poner directamente así sobre la diadema Y la cerraríamos, ¿veis? Sería una oreja y ahora meteríamos así la otra ¿Veis como así os quedarían unas orejas de gato, no? Quizá demasiado grandes, pero bueno, eso lo ajustáis según lo que queráis También es cuestión de que se vea Pero si tenéis unas mini orejas, pues no Entonces estas orejas podemos dos opciones Dejarlas con cartulina negra O sea, fijaros que es sencilla y podéis incluso Pintar aquí por ejemplo de rosa o pintar de rosa O las podéis forrar de alguna tela que os apetezca Que es lo que voy a hacer yo para daros más opciones, ¿no? Entonces, se me ha ocurrido, como tenía esta camisa en casa vieja Se me ha ocurrido en lugar de forrarla toda Que sería una de las opciones Que sería directamente forrar completamente la oreja Con esta tela Sería forrarla así Y tendría toda la oreja forma así Que quedaría muy chulo Yo creo que igual lo que voy a hacer es simplemente Hacerle como el detalle de la oreja La parte interna de la oreja Hacerle ese detalle con esta tela contrastada Y de nuevo hago un dibujo Como simulando ese pequeño detalle Que le voy a hacer a la oreja Lo siguiente que vamos a hacer es pegar Este pequeño detalle de tela a la oreja Entonces podéis ayudar con un pegatejido O con algún otro pegamento Porque aquí como es cartulina también no creo que pase mucho Entonces simplemente extendéis bien el pegamento Sobre todo en la zona de los bordes Para que no se os despegue Así tendríamos dos orejas Una vez que tenemos ya la diadema pintada seca Vamos a ponerle las orejitas Entonces simplemente colocamos una de las orejas En mitad de la diadema Como veis que estoy haciendo Y la vamos a afianzar en su sitio Con ayuda de un poco de cinta aislante Cogéis una cinta aislante negra Y os ayuda a pegarlo y ponerlo en su sitio Luego cogéis el otro extremo Y hacéis exactamente lo mismo Cogéis la cinta aislante Y la giráis para afianzar ahí bien las orejillas La cinta aislante por supuesto que sea negro Negra ya que estamos creando un gato negro Una vez que tenemos ya las orejas Obviamente estas orejas están abiertas Con lo cual vamos a tener que cerrarlas Es muy fácil Cogéis un pegamento que tengáis en casa Yo voy a coger en concreto este que es de neopreno De contacto Bueno, es mucho menos que neopreno Lo que tenemos que pegar Pero bueno, la cuestión es pegar Entonces simplemente voy a hacer esto Que veis que estoy haciendo Le aplico pegamento Sobre todo en la zona de los bordes Utilicéis un papel por debajo para no manchar Y a continuación pegáis una oreja contra la otra Aquí podéis ver como quedan las orejitas de gata Esta primera opción Vamos a pasar a enseñaros una segunda Y hasta una tercera opción de orejitas de gato Necesitamos una bolsa de cualquier tienda Pegamento para tejido Un detalle o tira decorativa Y una diadema Esta diadema es una solución express Para aquellas personas que prácticamente no tengáis nada en casa Muy poco Pero seguro que habéis ido de shopping Y tenéis al menos una bolsa Estas que incorporan unas tiras Que son un poquito más rígidas Yo tengo varias de estas Pero veis que tienen un pequeño alambre dentro Que hace que puedas hacerle diferentes formas Tampoco exageradamente Pero bueno No es una tira así muy blanda Que se caiga Entonces lo que vais a hacer es cortar con unas tijeras Lo siguiente que vamos a hacer es colocarle estas orejas A lo que es la diadema Entonces simplemente os vais a ayudar para ello De una cinta que tengáis en casa Preferiblemente de color negra Para que no se note Porque estamos creando como os digo Un gato negro Veis como nos queda esa primera orejilla Que podemos poner así un poquito más puntiaguda Al estilo de los gatos Entonces una vez que tenemos la primera Voy a hacer exactamente lo mismo Creando una segunda oreja El asa de la bolsa La giráis así alrededor de la diadema Y la ponéis a sujetáis con la cinta aislante Y aquí veis como va quedando esta diadema de gato Que la podéis por ejemplo utilizar perfectamente así En una diadema así de gato Pero bueno yo lo que os quiero sugerir Si queréis hacer algo más original Le podéis añadir una tira decorativa Que es lo que voy a intentar hacer yo Entonces esta es la opción una Opción sencilla Más fácil no puede ser Una diadema Cinta aislante Y las asas de una bolsa que tengáis en casa De que manera muy sencilla Se me ocurre poner esta tira Directamente sobre la oreja Y bueno pues podéis Una parte coger una aguja y un hilo Que es muy normal Cuando uno hace disfraces Y coserle Porque estas tiras Son un poco de tela Entonces fácilmente se puede coser Si no yo para colmo de los fáciles Ya sabéis que este es mi estilo Que lo voy a hacer chicas Lo que os sugiero Es que cortéis unas tiras muy finitas De esta misma cinta aislante Y las podéis con esa misma tira Ir juntando directamente sobre la tira Fijaros que sencillo Y le voy a poner otra tira A mitad de camino por ejemplo Doblamos así Giramos asá Tengo la primera en las orejitas Voy a ir a por la segunda Aplicando exactamente la misma técnica Y aquí tenéis el segundo par de orejas de gato No sé si lo veis bien Porque claro por detrás tengo todos los cuadros Pero bueno así veis que se ve mejor Vamos a por el tercero y última técnica Para que os hagáis esta diadema Quiero veros a todas en Halloween disfrazadas de gato Vamos a por ello Necesitamos una diadema Un lazo negro Un poco de hilo de aluminio Y encaje Y esta tercera técnica Es la técnica del encaje Seguro que habéis visto fotografías De las hermanas Olsen Con aquellas orejas Como de encaje negro Que las hacían como muy interesantes Bueno como veis aquí hace falta Un poco más de material Yo me bajé a los chinos Debajo de casa Y compré esta cinta de aluminio Esta especie de metálica Para poder crear las orejas Vamos a comenzar Ya vais a ver que es tirado Bueno primero habéis visto La técnica que os he enseñado De pintar la diadema Otro caso era que ya la diadema Venía de color negro Y os voy a enseñar una tercera técnica En el caso que tengáis por ejemplo Un lazo negro como tenía yo Y una diadema de color blanca ¿No? Como podéis hacer Para forrar fácilmente Esa diadema con el lazo ¿No? Entonces lo primero que podéis hacer Es simplemente Crearle aquí Un comienzo Que lo preferible Es coserlo con un hilo Y una aguja ¿Vale? O sea ahí sí que os voy a decir Que mejor eso Si podéis Lo coséis con aguja Yo no lo voy a coser Pero bueno Os digo lo que hay que hacer Y yo hago otra cosa ¿No? Que bien Que buena profesora Bueno Simplemente vais girando Como veis El lazo Y de vez en cuando Le aplicáis un poquito De pegamento Para que se vaya pegando El lazo Veis que es muy muy sencillo Vais girando Girando Y cuando os parezca oportuno Pues le aplicáis Un poquito de pegamento En el lazo Para que se vaya pegando bien ¿Veis? Una vez que tenéis ya La diadema Más o menos forrada De negro Y habéis visto Con un lazo Y con pegamento Muy sencillo La voy a dejar secar Y voy a pasar a hacer Las orejas Simplemente Vais creando Un triángulo Como hemos hecho antes Calculando un pequeño Exceso Para atarlo A la diadema Entonces con la ayuda De un alicate Lo cortáis Es bastante sencillo Lo cortamos Entonces aquí tenemos Una oreja Y vamos a hacer Otra oreja Que sea del estilo Este hilo metálico Lo vamos a unir A la diadema Entonces simplemente Lo colocamos en su posición Más o menos Yo calculo Una cosita así Un poquito más grande Entonces simplemente Vamos a hacerle Unos giros De la cinta metálica Alrededor de la propia diadema Y de nuevo Giramos ese alambre Alrededor de la diadema Haciendo presión Para que se quede Bien afianzado Y la punta Siempre hacia arriba Para evitar Que nos la enganchemos En el pelo Como viene siendo habitual Va a haber un pequeño Cambio de planes Yo sabéis que le voy a poner Esta tira de encaje Pero esta tira de encaje Me queda un poquito menos Larga O sea alta Que lo que es la oreja Como podéis observar Entonces me ha ocurrido Sustituirlo Que es lo mismo El mismo efecto Por una tira Que tenía yo en casa Como de tul Le he metido Envuelto bien esto Entonces la voy a cortar La tela Y la voy a unir así Para que me quede así Como graciosa Para rematar Esto que he hecho Simplemente lo voy a utilizar Esta misma cinta negra Que he utilizado antes ¿Veis? Como es igual que la diadema No se nota nada Y aquí veis Como me han quedado Las terceras orejas de gato Voy a continuar Dándose más clave Sobre el disfraz ¡Tan-tan! Bueno y aquí llega Mi súper disfraz De gatita buena Negra Que no da mala suerte Ni nada Y nada bueno Pues que para Completar el look Os podéis un poco Maquillar al estilo gato No os he enseñado el tutorial Porque es que no es ni tutorial Esto vamos Cogí una sombra de ojos Me he maquillado la nariz Y luego con un eyeliner ¿No? Me he maquillado unos bigotes O sea que no tiene más invento ¿No? Pero bueno Luego cogéis un look Por ejemplo totalmente negro Os ponéis un top bien apretado Leggings Y marcáis bien el culete Que no pasa nada Que es Halloween Win 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 Y no pasa nada Os ponéis unas botas Bueno yo llevo estas Que son un poco así psicodélicas Que no paro de utilizarlas ¿No? Que son unas botas de Zara Entonces os ponéis todas de negro Si queréis ponéis luego una cola ahí Con algún otro invento que os hagáis Y nada Y unas orejas Entonces como veis Tenemos dos opciones Esta primera Luego tenemos esta otra opción Que es como un poquito más fina ¿Eh? La otra opción gata Y luego la opción más festiva ¿No? Muy DIY a la moda ¿No? Que es así como con mucha historia Un poco sobrecargada ¿No? Y nada Espero que os haya gustado este DIY ¿Eh? Si os gusta el tema de los disfraces Yo aunque no me gusten Estoy dispuesta a investigar Y a traeros los mejores DIYs Bueno de hecho se me ocurrió uno de Cleopatra Que lo tengo por ahí Es que no sé si hace el vídeo o no Bueno si queréis que haga el de Cleopatra Por favor me lo indicáis En el comentario Y os enseño un disfraz Cleopatra Que va una monísima Y no va ni disfrazada ni nada Pero bueno Si os ha gustado por favor Deditos para arriba Lo podéis compartir con vuestras amigas Con vuestras colegas Con vuestros tíos y familia Con todo el que queráis Os voy a dejar ¿Eh? No os voy a decir que no Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!